Edward Snowden ha hablado hoy por videoconferencia ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El ex-técnico de la Agencia de Seguridad estadounidense, refugiado en Rusia desde hace un año, ha dicho que asumió como un deber personal y con su país el objetivo de destapar el espionaje masivo de Estados Unidos. Edward Snowden ha revelado que más de 20 países rechazaron su petición de asilo, entre ellos Francia, Alemania e Italia. Y pide que se proteja más a quienes lo arriesgan todo, ha dicho, para hacer llegar a la gente lo que sus gobiernos no quieren que se sepa.